Música No, no está bien, ya te cojaste Música Oye, el delegado, güey, me Yo los trrané Música ¿Qué clase es? Me guachaste que el cubado trae Puta que rajadón Que buen culo Trae mople reforzado el cabrón No, 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 Michael Jackson se viene Se viene porque se viene Se hace machito Se volvió hace rato uno No lo filmé pues Ya